Música Mi nombre es Juan Sebastián Campos, soy el coordinador de la área de Modin para Campus Park y Colombia 2010. Música Diversas actividades y talleres, conferencias enfocadas para las personas que están haciendo su primer acercamiento a Modin. Entonces vamos a aprender a cómo diseñarlos y cómo manejar las herramientas para llevar a cabo una modificación de un computador. Contaremos con expertos en las materias de refrigeración líquida y overclocking. Vamos a tener un experto, un invitado colombiano, el cual es un reconocido experto en el tema de watercooling. El cual nos va a enseñar cómo hacerlos desde nuestra casa con acabados profesionales. Hemos invitado a Ronaldo Guazali de Brasil, el cual es un overclocker que está ubicado en el top 20. A hacer concursos para las personas que estén preparando sus mods. Y los invitamos a que participen en las diferentes categorías que van a presentarse. Vamos a tener un show para que los conduceros que sigan sus computadores. Y ahí mismo vamos a hacer la premiación en las diferentes categorías que van a tener este año. Vamos a intentar romper récords mundiales en benchmarks conocidos como 3D Marks o 3D Marks. Básicamente vamos a enfocar en benchmarks de video. Los invitamos a que asistan en el área de Modin a postpartil 2010 para que participen en los diversos concursos y talleres. ¡Gracias!